Hoy les queremos presentar a una muchacha llena de ilusiones, un estudiante de excelentes calificaciones como ustedes, les va a demostrar que cuando las cosas se quieren se pueden lograr y les agradezco en nombre de Monji y su fundación por querer ser parte del cambio. Bienvenidos a todos, soy Elsa Navas, tengo 17 años y este es el aula de la vida. Soy estudiante de medicina, llevo un año en la carrera. Yo toda la vida he querido estudiar medicina, cuando estaba chiquitita me dio una enfermedad que se llama púrpura trombocitopenia, entonces yo estuve mucho con niños que tenían cáncer y con niños que tenían muchas enfermedades. Yo creo que desde ese momento he querido estudiar medicina. Me levanto a las 3 y media, 4. Bueno, me alisto, me voy a comprar y me pongo a picar frutas para poder hacer los vasitos porque yo vendo vasitos con frutas y leche condensada. Yo había visto que había personas que vendían frutas, yo dije, si hay personas que pueden vivir de eso, yo puedo pagármela con eso. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Usted ha recibido ayuda de sus padres en todo este proceso? Mis papás siempre me han apoyado y desde que estoy pequeñita me han enseñado a luchar por lo que yo quiero. Yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo hace usted para levantarse tan temprano? Es que si no me levanto temprano no puedo lograr la meta que yo quiero, lograr pagar la U para poder llegar a ser doctora. Hago todo lo posible, a veces hasta me salgo de clases y me lavo la cara y vuelvo a entrar porque la verdad sí, sí, ya sueño. ¿Usted tiene novio? ¡No! Me motiva un montón porque es un gran ejemplo a seguir, ver que lucha demasiado, de verdad. Nos enseña con más ganas las cosas, como hacerlas con más ganas y es una historia muy inspiradora. Yo los invito a cada uno de ustedes y a mí misma también a que demos lo máximo de nuestro mejor esfuerzo. ¡Entre todos hacemos el cambio! Cada vez que compras en Tiendas Monge, apoyas al programa de becados Soy Cambio de Fundación Monge, que permite que cientos de jóvenes puedan seguir estudiando.